bienvenidos una vez más a mi canal de youtube para los que no me conocen mi nombre es diana y hago vídeos como un poquito de todo de ropa de segunda mano de comida de viajes en realidad de cosas que disfruto hacer así que si a ti te gustaría ver un poquito de todo suscríbete a mi canal y prende las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y para las personas que vieron mi vídeo anterior saben que estaba pensando en cambiar un poquito el día en que subo los vídeos así que de ahora en adelante en lugar de subir los sábados los voy a subir los jueves que cada jueves va a haber un videíto nuevo y como pueden ver de mi vídeo anterior que les enseñe un mini haul de goodwill estoy ahorita con el sutercito que había encontrado en goodwill de adidas me quedó súper bien me gustó mucho y el vídeo de hoy también les traigo un haul de goodwill fui otra vez a goodwill decidí ir a un google diferente fui al que está en new heaven connecticut pero la verdad que si termine un poquito decepcionada estaba un poquito lejos y solamente encontramos como digamos tres artículos tres cositas creo que en total pagamos más o menos como seis dólares pero si termine un poquito decepcionada creo que nos ayudó mucho mejor en el google que está en queens y en el que está en new jersey lo único bueno del google en new heaven connecticut es que los precios eran mucho más baratos en connecticut una libra de ropa sale a un dólar con 68 centavos mientras que en queens y new jersey sale a un dólar con 99 centavos no es mucha la diferencia pero si es un poquito más barato otra cosa que es bueno de connecticut es que tenían como más como artículos para la casa como muebles sillas sofás cosas así eso esa fue otra cosa que nos gustó pero si terminamos un poquito decepcionados porque no encontramos muchas cosas y si estaba lejos de la casa como a una hora y 25 minutos creo así que si tú estás en connecticut en new york city o en hudson valley te recomiendo que vayas al de queens y al de new jersey así que como no encontramos muchas cosas al día siguiente decidimos ir al google de queens otra vez y ahí sí encontramos más cositas así que los artículos que encontramos va a ser una combinación de cosas que encontramos en el google de connecticut y queens para empezar les voy a enseñar una de las cosas que encontré para mí encontré estos pantalones cafecitos que son pantalones de vestir son de la tela que se estira mucho y también son un poquito ajustados esto los voy a estar usando para el trabajo también encontré esta blusita que es como cafecita creo que no se ve muy bien el color en la cámara pero es más o menos como cafecita con verdecita me gustó porque se siente como bien suavecita y también se siente como bien light para usarla en el verano esta es una faldita de estará les prometo que se ve mucho mucho más bonita si estuviera planchada tiene como una apertura aquí enfrente para enseñar la piernita ya saben y se ve mucho más bonita si estuviera planchada pero la puse a lavar y la dejé a secar afuera para que no se fuera a encoger pero sí siento que se encogió un poquito estuve buscando la plancha pero no la pude encontrar para plancharla así que voy a poner una fotito para que vean cómo se ve está súper bonita está súper light siento que estaría muy bien ahorita para el spring o para el verano y saben que siempre que voy a google encuentro por lo menos uno o dos suetercitos para mí así que encontraré este suéter de nike que tiene un cuello de tortuga me gusta está bien suavecito también aquí tiene bolsitas enfrente de los dos lados y también aquí en el brazo izquierdo tiene como una bolsita como para guardar dinero o llaves y si pueden ver ahí ahí está el logo de nike la última cosita que encontré para mí bueno mi esposo lo encontró son estas cositas que son para mis zapatos no estoy segura de cómo se llaman pero básicamente lo que haces es que te los pones en tu zapato cuando estás caminando en un lugar donde hay mucha nieve y está resbaloso o hay mucho hielo y está resbaloso te puedes poner esto en tus zapatos para que así no te resbales les voy a poner una fotito para que vean más o menos cómo se ve para mi esposo encontramos dos camisas de raf lauren esta primera que es una camisita como cafe cita o page si pueden ver están en muy buena condición y también se siente muy suavecita esta es la otra camisa pero ya esta es de vestir me gustó mucho fue perfecto porque el size fue perfecto para mi esposo y también me gustó mucho el color azulito porque es perfecto para ahorita la primavera bueno y para las personas que han visto mis vídeos anteriores de google saben que solamente menciono o vamos a tratar de vender esto vamos a tratar de vender el otro a lo mejor lo vamos a poner en el facebook market para ver si alguien se anima a comprarlo hasta ahorita no lo habíamos hecho pero por fin decidimos crear una cuenta en ebay para ver si si los podemos vender así que los próximos artículos que les voy a estar enseñando son artículos que van a estar disponible en la cuenta de ebay ok el primer artículo son estas bonitas cafés que se ven casi nuevas si pueden ver de abajo no se ven que estén usadas yo creo que son nuevas son de la marca amalfi que supuestamente las venden en la tienda nordstrom son hechas en italia y son del 6 9 y medio mi esposo encontró estos clips que son de adidas lo estamos viendo en ebay y aunque estén así como en esta condición estábamos viendo que la gente todavía los estaba comprando encontré estos tenis también que son de la marca coach estos son de mujer y pueden ver ahí el logo de coach si se enfoca un poquito y también de abajo de la suela como pueden ver no se ven que están usados solamente de aquí enfrente se ven como un poquito maltratados por el tipo de material también igual aquí atrás pero estos también estarán disponibles mi esposo también encontró como este asiento de bicicleta que se ve como en muy buena condición está casi nuevo está aún juzgando en ebay parece que lo están vendiendo como entre 30 a 40 dólares así que veremos más o menos a qué precio o cómo se vende este mi esposo se emocionó mucho cuando encontró este artículo es un juego vintage de las tortugas ninjas que se hizo en el año 1989 o hubo un muchacho que vio que mi esposo tenía esto y le tomó foto porque se había emocionado se emocionan mucho cuando encuentran cosas como de los 80 70 son los 90 porque realmente son cosas como que ya no están siendo reproducidas este juego creo que ya no está haciendo reposo reproducido de la misma manera y estábamos viendo que ni base estaba vendiendo más o menos como por 30 dólares así que vamos a ver cómo nos va con este juego de las tortugas ninjas encontramos dos vestidos como que son para prom este es el primero es como un poquito a su ladito verdecito con animal print aquí está el tag es de la marca giovanni les voy a poner una fotito para que lo vean entero cómo se ve pero está bonito este es el segundo vestido este fue que me gustó más de este es como de print de cebra también tiene el tag lo único malo es que los dos vestidos son de talla 0 están súper chiquitos pero este fue el que me gustó más también para este les voy a poner una foto para que vean cómo se ve está súper bonito este suetercito es negro este hombre es de la marca de lululemon aquí está el logo de lululemon se siente el material muy bueno es el material como que se estira un poquito creemos que la talla es en 6 large porque le queda a mi esposo pero un poquito ajustado no tiene el tag con la talla pero si creemos más o menos que es un 6 large esta es una blusita de abercambi en pitch en la talla de small es como de polka dots tiene las manguitas anchitas y al final de la muñeca es más ajustada con la liguita esa también tiene el tag de que es nueva este es un vestidito de la marca j crew en la talla doble cero está bonito se siente como bien ligerito para ahorita en la primavera y para el verano este es un traje de baño en la talla mediano de la marca me también este es estará disponible que está perfecto ahorita para las personas que se están yendo de vacaciones o se están analizando para ir a la playa en el verano y por último este suéter de hombre en size large de bath loren que está hecho por lana de cordero está bonito me gusta mucho el color es como rojito pero burgundy también creo que en la cámara se ve como un poquito más anaranjado pero en persona se ve un poquito más rojo me gusta está bonito bueno eso fueron algunas de las cositas que encontramos en google y algunas de las cositas que van a estar disponible en la cuenta de ebay no les enseñe todos así que no te olvides de darle clic al link que está en mi descripción para que si vayas a la cuenta de ebay para ver todas las cosas que van a estar disponibles y que tal a lo mejor encuentras algo que necesitas y te animas a comprarlo nunca se sabe bueno y otra cosa que les quería mencionar es que muchas muchas gracias a todas las personas que me han apoyado desde el principio para los nuevos suscriptores muchas gracias llegamos a los 100 suscriptores yo sé que a lo mejor 100 no es mucho pero para mí sí es algo de celebrar porque saber que hay 100 personas que quieren ver mis vídeos que quieren ver mis contenidos me hace muy muy feliz y se siente súper bonito así que muchas muchas gracias para todos desde el fondo de mi corazón y esperemos que algún día esos 100 se conviertan en 100 mil porque no verdad bueno y eso es todo por el vídeo de hoy antes de que te vayas si aún no estás suscrito no te olvides de suscribirte a mi canal y prender las notificaciones para que no te quieras ninguno de mis vídeos nos vemos el próximo jueves bye